¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mich Conseguiré! ¿A- anywhere? ¡Y- ever! ¡V 좋은 6o! ¡Suscríbete al canal! ... No puedo. Bien. O sea, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Es que parece que... No puedo. Solo tengo que ver la verdad. No puedo verla esto ya. No puedo verla lo que pasa. ¿Puedo verla? No puedo verla. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¡¿Eso es? ¿Eso es? ¡Eso es? ¿Eso es? ¡¿Eso es? ¡Eso es? ¡Oh, no lo es! ¡Suscríbete! No se pierdan. ¡Gracias! No se olviden, pero me gustaría seguir a la próxima. ¿Esa pose...? ¡¿Mola?! 5... Es el perro... 7... La pustaca... Bueno, que llevo el pulmón de los modelos y el guardián... ¿Puedo ponerlo si lo hago? ¿Vale? Nouchtos. No hay tiempo para entenderlo. Estoy de su lado. Pero, no puedo hacerlo de nuevo. Ahora, si. Y tanto que alucinante, y con confianza pon. ¡Suscríbete al canal! La pregunta es que hay una gran cantidad de fuerza de la fuerza de la fuerza. ¿Qué tal? ¿No se puede hacer que pueda? No, pero no te lo haré. ¡No me digas! ¡Vamos! ¡Ahh! I-E-E-E-E... ¡Ahh! ¡Dios! Tengo que reproduzirlo, ¿regunos? Pero vale, no es tan importante. ...Pues esto de malestar, ¿verdad? Así que si no. ¿Has visto eso? En la finigrama también está bastante, ¿verdad? Si, ¿estas una persona? Si, si, si no, ¿de acuerdo la cual? Yo, si, ya que tienes... Tengo tiempo de hacer un tema.. Vamos allá. Ahora sí. No, 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 no. Creo que todavía... A ver, por si acaso no le he echado un vistazo, pero... A ver. Eh... Mejorar artes. Sí, tendría que haberle echado un vistazo. Vale. Más vale tarde que nunca. Ahora sí. Vale, pues... Perfecto. Venga, sigamos. He oído que estarán locos a la vez. No, no, no. Bueno, yo creo que tengo una palabra. Es un plan de $12. ¿No puedo saberlo? Tengo un plan de $狂, no te sé que hacer eso. ¿De dónde? ¿Es la primera vez que ves? Esto es el E-Tel Shoki. ¿E-Tel Shoki? Es el tipo de drogas de Arus. Es el tipo de maldita. ¿Verdad? Es un tipo de maldita. ¿Qué es eso? Si hay algo que hay, no puedes seguir adelante. No hay otro camino. Bueno, mira. ¡Suzaku! ¡Vamos! ¡Suzaku! ¡Suzaku! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Eso es así! ¡Vamos! 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 ¡¿Que se puede salir? ¡Vamos! 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 ¡Hay diferentes lugares en el mundo! ¿Estamos en el esternón? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a hacer un cambio para que nos acompañe el anclado de la humanidad! ¡Que se me hagan! ¡No me lo que me ayudará! ¡Que se me hagan! ...Pero quizá no siempre baste con lanzar a lo loco la descarga ancla para derribar a un rival. En lugar de eso, prueba a usarla cuando esté desprotegido. ¿Que cómo conseguirlo? Nia dispone de un arte que provoca desprotección. Solo tienes que esperar a que la use. ¡El área de la blanda! ¡Que yo sepa, en el grupo no estaba el Nopon! ¡¡¡Lleva, Lleva, Lleva, Lleva! ¡La un gana de las tres... ¡Suscríbete al suelto! ¡¡¡¡Lleva, Lleva, 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 Lleva! ¡¡¡¡Suscríbete al suelto! es la barra de combo de piloto. Si alcanzas al rival con un arte que provoque derribo antes de que la barra se vacíe, infligirás aún más daño y... bueno, eso sería el inicio de un combo de piloto. Los combos de piloto constan de cuatro fases, desprotección, derribo, lanzamiento y la tumba. Rex y sus compañeros manejan una amplia gama de artes que, en muchos casos, resultan complementarias. Procura combinarlas de forma efectiva. Por ahora, céntrate en derribar a ese Armox con tu descarga ancla, aprovechando que está desprotegido. ¡Hieres un salido rico! ¡Hieres un salido rico! ¡Hieres un salido rico! ¡Vacluimos un salido rico! ¡Hieres un salido rico! ¡Hieres un salido rico! ¡Hieres un salido rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? El artista de la driver no es todo lo que le da la fuerza de la fuerza de la blade. El artista de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la espada, el artista de la fuerza de la fuerza de la espada, hay muchas cosas. El artista de la fuerza de la blade es el papel de la driver. Si. No crees para los cambios de la fuerza. Parece que la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza siempre le realizemos por el artista de la fuerza. Es una constante la Purple. Creo que cada vez bakitin's habilidad yjobsas. Eres la fuerza de la fuerza etniciado, hay una mayor minoría de la fuerza de la mienta en recubノar. Chicos, Eso piensa que... Es de un tipo de fuerza de la primeraRA... No, 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 no. ¿Que se ha llegado? ¿Que se ha llegado? ¡Hijo! No creo que para que haya estado de manera diferente. ¡Hijo! ¡Para no! ¡Un trazo de vuelo! ¡Para no! ¡Para! ¡No hay nadie! ¡Para la puerta de está mejor! ¡Vamos a seguir! ¡Para! ¡Es la segunda fase! ¡Ajá! ¡Eres una esfuerzo! ¡Es la que devuelve! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Etico!!! ¡¡¡¡¡¡¡Eso es lo que pasa que se puede salir!!! ¡¡¡¡Torabias! ¡¡¡¡¡Torabias! ¡¡¡¡¡¡¡Eso es lo que pasa que yo sabía que no Didi!? ¡¿¡¡¡¡¡Torabias! ¡¡¡¡¡Dio, a wara, a render!!! ¡¡¡¡Torabias, a los de la derecha! ¡¡¡¡Estoy enfermos, a los que nos ponemos con la tierra y hasta que perdamos labyexia! ¡Hueste de la tormenta! ¡Esto es cierto! ¡Lo asiento, ¿vale?! ¡Estoy bien, Deep. ¡Vamos! ¡Los joder, está xuño! Honestad... ¡Estoy bien! ¡Ah, John! ¡Este es un vehículo al Ejército de Pachdyssa! ¡Para que pueda nadarte! Si no, no, no puedo. ¡Si, sus Innovación Podrán! ¡Papá! ¡Papá! ¡Esta es tu lugar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te has olvidado de que te hagan nada! ¡Qué tal! ¡No! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Lo que sí! ¡Lejando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De acuerdo? 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 No. ¿De acuerdo? No. 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 ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar donde está el lugar? ¡No! ¡Ey! ¿Qué es eso? Probablemente... El equipo de HOMURA está en el HOMURA. ¿Eyera? ¡YOSHITSUNE! ¿Qué es lo que está aquí? ¡Eso es lo que está aquí! ¡Eso es lo que está aquí! ¡Eso es lo que me gustaría ver con el protagonista de la protagonista! ¡Eso es lo que está en verdad! ¡Eso es lo que te parece! ¿Es un título de la protagonista? ¡Eso es! ¡Es que lo decimos entonces en el hecho de ques mí asusten a las mineras que me gusta estas frutas! ¿Qué es lo que te da cuenta? ¿Eso es lo que me gusta? ¿el fin? ¡Eso es lo que está ahí! ¡Oh, no! ¿Estás pensado que te haces preparar la fantasía que no haya visto? ¡No! ¿Estás muy bien? ¡Eso es lo que está pasando! No, 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 no. ¡Ryu! ¡Zoog! ¡Puedes liberar a los enemigos! ¡Lo he entendido! ¡¿Y tú?! ¡Ah! ¡Sí! ¡No es malo! ¡De acuerdo! ¿De acuerdo? El Camus de su brazo es el átero de energía de la energía de la luz, y puede crear un objeto de la luz que utiliza el mismo que se utiliza. Es decir, es un enemigo que no tiene cuidado. Así es, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Lex! ¡No puedes hacer un golpe! ¡No puedes hacerlo! ¡No puedes hacerlo! Cuando se hayan rellenado las tres secciones de la barra, podrás lanzar un ataque en cadena con el botón más. Al ejecutar un ataque en cadena, los pilotos se turnan para llevar a cabo especiales junto al Blade que se les haya asignado. Por ejemplo, primero Rex hará uno junto a Pira, luego llegará el turno de Nia y Dromark, y por último les tocará a Tora y Poppy. En caso de que las tres parejas logren realizar su especial, se dirá que han completado una ronda. Si eliges los especiales adecuados, podrías llegar a destruir los orbes elementales que rodeen al enemigo. Atacar el orbe con especiales del elemento opuesto es siempre buena idea. Te resultará más sencillo romperlo, y al conseguirlo, causarás mucho más daño. Así que piénsate bien en qué orden usas a tus Blade, y qué especiales ejecutas con cada uno. ¡Ay, por favor, ya vale! Cuando inicies un ataque... un nuevo ataque en cadena, la barra de grupo será reemplazada por la barra de ruptura máxima. Dicha barra se rellenará un poco cada vez que rompas un orbe. Cuando se llene del todo, desencadenarás una ruptura máxima. Como su nombre indica, la ruptura máxima inflige una cantidad de daño mucho más alta de lo habitual. Tus enemigos aprenderán a temerla. ¡Oh, qué bien me suena eso! Hace falta completar el nivel 3 de un combo de Blade para que el rival adquira un orbe elemental. Pero por una vez voy a regalarte un orbe de agua a... Aquas. Vale, bien. Te voy a dar un consejo para que te cueste menos romper el orbe. Lo ideal es golpearlo con un especial del elemento opuesto, en este caso de fuego. La barra de grupo está llena ahora mismo. ¡Oh, música para mis oídos! Prueba a pulsar más para lanzar un ataque en cadena. ¡Oh, música para mis oídos! ¡Estoy solo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero ya no! ¡Pero ya no! ¡Pero ya no! ¡Ah, Mighty, ¡pues esta! ¿Es un nivel de un rival que sube? ¡Do you! ¡Pero que déjame! ¡Pero ya! ¡Aquina wave! ¡Pero ya! ¡Incredible! ¡Huntos colombinos! ¡Huntos arrepentidos y los ojos nervios están los buenos para todos! ¡Huntos Colón! ¡Huntos! 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 ¡Gracias! ¡Ahi! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cuando! ¡UNCAN! ¡Vamos! ¡Aquillado! ¡Aquillado atrapa! ¡Losativos! ¡Aquillado! ¡Enf cause! ¡Van, hay jugos! Miren, pero te voy a poner tu estafilación, ¿cohe de ti? ¡Si es tan bien, si ves que estafilación es un brazo! ¡Kamiki! ¡¿Dicen que si está de acuerdo con vosotras?! ¡Decen que si es Kakeki! ¡Decen que si os salga, no lo has de acuerdo con vosotras! ¡Vamos! ¡Pero le gusta! ¡Vamos a todos! ¡Nosotros estoy con vosotras! ¡Kageki, muy bien! ¡Segue un arma! ¡Los es un arma para Javi! ¡Dubles sin el deben! ¡Bien! Mi- los juzgados... ¡Los me junte la pausa! ¡Pero te vuelvo a hacer algo! ¡Pero se salió! ¡Startos que tienes que decir! ¡Suscríbete! ¡Pero es Jennifer! ¡Ninja! ¡Suscríbete! ¡Dios, Siu! ¡El del trabajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ponja y sigue! ¡Los pintores! ¡Oh, no! ¡Esto es tu hilo! ¡Esto es tu hilo! ¡Aguanta, Tora! ¡Aguanta! ¡Ah, aguanta! ¡Aguanta, Tora! ¡Aguanta, Tora! ¡Hacemos el poder de esto! ¡No te sirvo bien! Si no se te ocurra, ¡en un poco de pasión! ¡Que logro que no te acertará! ¡Kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai-kai! ¡Habu de hecho, porque está muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es como un movimiento de la Paz del Everygada de Elfone! ¿Por qué? ¿A un plan de tu cura? Es que... Parece que se le danza a la responsabilidad, ¿de acuerdo? ¿Hm... Bueno, ahora mismo, no es el de la persona que me hace. Pero, me parece que se va a hacer algo más fácil de hacer la vida. ¡Mira! ¡Los? ¡Los? ¡Hobrón! ¡Hombrado! ¡Hombrado! ¡No se pierda nada! ¡No se pierda nada! ¡Vandame! ¡No se pierda nada! ¡No se pierda nada! ¡No se pierda nada! ¡Eyá! ¡Nanía 11 self! ¿Puero? ¿Cantule? ¡Cal1 eSoul haup4! ¡No se pierda nada! ¡Sé! ¡ ≪ é, muy abajo! ¡Por lo demás no! ¡Nenos y ¡Homura! 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 ¿Qué haces? No hay problemas. Solo se ha quedado cansado. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Puedo usar más poder? ¿Qué es lo que yo le tengo que usar? Bueno, ¿Qué es lo que me gusta el rey del rey? Sí... Es que el rey es lo que busca el rey de la huérra y el rey de Banda... ¿Qué es lo que pasa? Pero si tienes que decirle que no hay otro rey de forma diferente ¿No? ¿No? ¿Lo has que aceptado? ¿Nos vemos en la sede que esté muerto? ¡Tenemos que proteges tus temas importantes! ¿Has los temas importantes? ¡Eso es la guerra de tus temas! ¡La guerra de mi! Hola, buenas tardes. ¡Hora! ¿Estás bien? Sí, he dormido mucho. ¡Ah, bien! ¡Estamos bien! De nada más, Nia ha hablado a Lex. ¿Nia? ¡Vale a Lex. Ah, sí. Ah, Lex. Quiero hablar un poco. ¿A dónde hablar? Vandam. ¡Ah! Allí a lo mejor, a lo mejor. Yo creo que quería hablar con los demás y yo... ¿Ah, de acuerdo? ¡Ahora, entonces, con una cosa. ¡Lo puedo, Nia! No, al principio se iba a ir solo, pero mi hija se lo estábamos juntos. Pero yo, ¿verdad? No, en verdad, me ayudaría. Mi hija. A verdad, me ayudaría a estar en realidad. ¡Muy muy suerte! ¡SISTIS! ¡Aaah! ¡Fuera! ¿Eso es? ¿Eso es? Aunque, claro, para... para Mido el que daba... el colega Akos. Si, ese tío y... esa forma tan prepotente, egocéntrica y... maldita sea, tan bien estilosa de creerse la estrella del espectáculo. Mmm... Si, un psicópata con estilo. Un psicópata que conste. Bueno, creo que de momento ya hemos tenido... Ya hemos tenido bastantes experiencias al borde de la muerte por una vez. Así que, vamos a cambiar de tema y a ver si la suerte me sonríe. ¡Ojalá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ojalá, ojalá, ojalá! A ver qué tal. ¡Que tal! Que tal, ¿para que cometas? Un momento en que se... Tal vez se vaya caer igual. No, no aun, a ver, a ver qué tal. ¿Por qué? No, no! Mejor que, por favor. Voy a pasar la otra vez. Y, por favor. Y esto me da un problema. A ver, al negocio, lo que no tengo que porque... No tengo que reiterar una nueva manera. Ma... No. ¡Vamos a la tensión! ¡Tención, Max! ¡Vamos! 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 ¡Apunta de la Pimiotera! ¡Vamos! ¡Apunta de la Pimiotera! ¡Vamos! 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 ¡Apunen obviamente! ¡Muy bien! ¡Claro que se me ha dado la fuerza de mi! ¡No! ¡Eso es tu vida! ¡Puedes a llevarme a ti! Y yo haciéndome ilusiones. Bueno, creo que de momento nos quedamos así. Así que, hasta la próxima. ¡Nos vemos!